Vengo del futuro para decirte que estamos juntos Y que lo nuestro ha valido cada esfuerzo Y que te sigues viendo espectacular La más pequeña tiene ese brillo que tienen tus ojos Y ahora está por empezar a caminar Y su sonrisa se apodera de mi vida Soy el hombre más feliz desde que te conocí Amor Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Sé que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créjeme Que aunque pasen muchos años te amaré Vengo del futuro para pedirte que no tengas miedo Y que confíes que lo nuestro será eterno Y que yo soy el que tus pasos va a cuidar Soy el hombre más feliz desde que te conocí Amor Y hacerme viejo junto a ti será toda una bendición Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créjeme Que aunque pasen muchos años te amaré Y que aún seguimos de la mano como dos enamorados Caminando hacia el café donde un día te besé Caminando hacia el café donde un día te besé Que soy el más afortunado por tenerte aquí a mi lado Créjeme Que aunque pasen muchos años te amaré Vengo del futuro para decirte que estamos juntos Vengo del futuro para decirte que estamos juntos Sí ¡Majandoachi! Sí Tanto ¡Ey! Hoy sí que sí ¡Ah! ¡Uh! ¡Ey! Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos pero en mi cama Te voy a darte habla de surfiar bebé Mami tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los jueces Y tú estás mojá' yo estoy ready pa' salviarte Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te emborrachaste Y pediste que te bese ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Prende eso, prende eso, prende eso ¡Vamos! ¡Ando con el apechado! ¡Que no me llame nadie hoy, ok! ¡Me lo voy a beber esto! ¡Ja! ¡Ey! ¡Que sí, que! ¡Qué lo viste! ¡Lanico en tu mujer! ¡Ja, Dios me perdonó! ¡Faltas tú! ¡Qué, qué, qué! ¡Estoy borracho, borracho! ¡Ey! 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 ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ¿ok? No le voy a bajar, no le voy a bajar ¡Qué gozadera! ¡Que no se apague! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Dime, pues aquí Espera ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, ok